Ya probé el iPhone 14 Plus, pero vale la pena comprarlo, checa este video y te enterarás. Al igual que su hermano menor, el iPhone 14, he visto muchas críticas hacia el iPhone 14 Plus. Honestamente no entiendo por qué, ya que lo he visto en medios que en otros momentos apoyaron lanzamientos del iPhone. Muchas de esas críticas se centran en que comparado con la versión 13, este equipo no es tan poderoso, pero honestamente eso no es nuevo. Históricamente la generación anterior de un producto siempre es muy cercana a la actual e incluso en todas las marcas y con otras subindustrias. Habiendo dicho esto, en este video haremos un repaso de sus principales características al tiempo que te doy mis comentarios de mi experiencia al probarlo. Arranquemos con la pantalla. La pantalla es OLED Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con resolución de 2778 x 1284 pixeles. En este caso hay que recordar que yo venía de probar el iPhone 14 y de manera anterior el iPhone 12 Pro Max. En este caso fue como haber probado una pantalla grande, una pantalla pequeña y luego otra vez una pantalla grande. Esto hablando en términos de dispositivos de la manzana. La verdad sí debo decir que redescubrir una pantalla de menor tamaño con funcionalidad para iOS, pues me gustó mucho. Y sí sentí como de un pasito atrás utilizando el iPhone 14 Plus. Pero es una mera percepción personal de alguien que aumentó entre las pantallas. Creo yo que a nivel personal me gustaron las pantallas de menor tamaño, pero esta se vuelve muy funcional. ¿Por qué? Al ser una pantalla más grande puedes ver mucho mejor el tema de contenidos, obviamente videos, redes sociales y lo mismo tiene que ver con videojuegos. Así que en este caso, si tú estás buscando un dispositivo con una pantalla más grande para poder apreciar mejor el contenido, una pantalla como esta, la del iPhone 14 Plus, puede ser importante para ti. Vayamos ahora con un punto polémico en los comparativos. El chip interior es un chip A15 Bionic de 6 núcleos. La versión anterior tenía menos núcleos. En este caso son 2 de rendimiento y 4 de eficiencia, en combinación con el sistema operativo iOS 16. Yo utilizo los dispositivos de la manzana para producir contenido. Vuelvo a repetir, venía de base del iPhone 12 Pro Max. En este caso estoy utilizando un dispositivo que digamos que sería el segundo de la nueva línea. Y al compararlo con el nivel de producción que me daba un iPhone 12 Pro Max, lo veo muy cercano, si no es que igual. Estuve editando video, video producido y grabado en 4K a 24 cuadros por segundo y realmente las ediciones que realicé fueron bastante rápidas, bastante digamos que sin poder esperar tanto tiempo en los procesos y en ese sentido no tuve ningún problema. Creo que algo que me gustó muchísimo es que no hay lag, se siente ligero, el cambiar de aplicación en aplicación lo hace muy muy bien y bueno, en ese sentido se siente como un dispositivo muy muy robusto. En cuanto a la parte de video, la cámara posterior es dual, soporta video en 4K como ya lo mencioné, a 24, 25, 30 y 60 cuadros por segundo, así como video 4K HDR a 30 cuadros por segundo. Por otro lado tiene un lente gran angular de 12 megapíxeles con apertura de f1.5 con estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, así como un lente de 7 elementos. El ultra gran angular es de 12 megapíxeles con apertura de f2.4 y ángulo de visión de 120 grados. Detengámonos en estas características. Creo que el primer lente, el gran angular, es muy bueno, sobre todo en condiciones de baja iluminación. La óptica realmente te permite generar una estabilización impresionante al momento de producir video. Algo que me gustó muchísimo es el modo cine, el cual permite estar realizando los cambios de enfoque de un momento a otro. De tal manera que tú puedes tener a tu sujeto principal en foco y todo el resto con un efecto bokeh, es decir, el fondo desenfocado. Y creo que esto lo hace lucir muy, muy bien. Los cambios de imagen, es decir, de enfoque, es decir, si yo tengo dos sujetos, uno más adelante que otro y realizo los cambios, los hace muy rápidos. Lo que quiere decir que el procesador también trabaja muy bien al momento de estar realizando este tipo de acciones. En cuanto el ultra gran angular en condiciones de baja iluminación, no es tan bueno, sigue generando algo de ruido, no tanto como en generaciones anteriores, pero honestamente lo hace muy, muy bien. Hay que recordar que el ultra gran angular es para condiciones donde quieres abarcar mayor espacio o cubrir un mayor espacio dentro de un escenario. Y el gran angular normal es para detalles mucho más precisos. Puedo mencionar que realmente la fotografía es buena, salen bien las imágenes y en el caso del ultra gran angular, pues bueno, no tenemos una deformación realmente impresionante, es decir, en las orillas no se nota tan estirado el cuadro. En cuanto a la cámara frontal, esta es de 12 megapíxeles con apertura de f1.9. Las fotografías en selfie salen bien, salen con mucho detalle e incluso podemos decir que después de tomar la imagen, el procesador se da un par de segunditos para poder ajustar todavía la imagen y que salga de una mayor calidad. Es decir, el procesador del teléfono junto con el procesador de imagen y la óptica. Los tres elementos trabajan de manera conjunta para poder generar mejores elementos videográficos. La batería promete hasta 26 horas de reproducción de video. Creo que esto sigue siendo el talón de Aquiles en video, pues sí, creo que lo podrías obtener. Sin embargo, creo que habrá que trabajar bien esto. Creo que la parte importante con dispositivos de este tipo de gamas y que puedan utilizarse para producir contenido o de menos para condiciones mucho más exigentes, pues sí requieren poder tener un cargador rápido para que, digamos, que esto no sea un inconveniente. Hay que recordar que en caja no viene el cargador y en este caso tendrías que adquirirlo por separado. Este dispositivo tampoco viene con Dynamic Island, es decir, cuentas con un notch con Face ID. Además de conectividad 5G. Cuenta con este nuevo sistema de emergencia SOS y detección de choques que básicamente llama al 911 o notifica a tus contactos de emergencia en caso de detectar alguna colisión. El frente es de Ceramic Shield y el diseño de aluminio con parte posterior de vidrio. Tiene certificación IP68 para hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros. En cuanto a los colores, vienen azul, morado, medianoche, blanco estelar y Product Red, que en este caso, como ustedes han visto en las imágenes, fue el que yo estuve evaluando. Se ve muy bien. Creo que podemos tener un dispositivo donde se ve un rojo fuerte, rudo, con mucha presencia. Y creo que para los que nos gusta este color, pues bueno, la verdad es que se ve ideal. Creo que también algo que puedo decir es que lo estuve probando junto con una carcasa con MagSafe. Y la verdad es que, pues bueno, en combinación, pues trabajan muy, muy bien. La carga la he realizado también de manera inalámbrica y no he tenido ningún inconveniente. Creo que también podemos notar que es un producto que se ve bien, se ve estilizado, se siente robusto, se siente pues no pesado, pero sí se siente como un producto, pues, de la gama a lo que nos tiene acostumbrados, en este caso, la gente de Apple. Vayamos ahora con los precios. El dispositivo en versión de 128 GB tiene un precio de $23,999 pesos y llega a alcanzar hasta los $31,999 en caso de la versión de 512 GB. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Comprar o no comprar un iPhone 14 Plus? Creo que aquí tenemos que analizar distintos escenarios. Si tú eres una persona exigente y en este caso, pues, eres fanático de la manzana, pero tampoco te interesa tener las versiones más profesionales, pues sí, esta versión es una versión que sería obligada para ti comprar una versión iPhone 14 Plus. Si tú dices no, yo soy alguien que produce contenido, que quiero algo más, que quiero algo más robusto, pues sí, tendrías que brincar a una versión profesional. Pero si tú únicamente eres una persona fanática de Apple, que eres early adopter y quieres tener siempre el último dispositivo, el iPhone 14 Plus es para ti. Vayamos ahora a otro escenario. Si tú tienes en este momento la versión 13 y no eres tan exigente, quizá sí, no te convenga adquirir el iPhone 14 Plus. Sin embargo, si tú lo que tienes es una versión 12, sí, creo que sería un gran salto y una gran evolución poder renovar tu equipo con la versión 14. Finalmente, si tú estás buscando un dispositivo con pantalla grande que te permita ver bien las imágenes, los dispositivos, la letra de tus redes sociales, de tus mensajeros instantáneos, pues bueno, creo que sí, el iPhone 14, el pequeño, no sería lo ideal para ti y tendrías que brincar a una pantalla más grande. Creo que en este caso sería para una persona que no quiere algo profesional, pero sí una pantalla que le permita ver y disfrutar mejor sus contenidos. Pero bueno, ¿a ti te gustó el iPhone 14 Plus? ¿Lo comprarías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Yo soy Luis KG y aquí como siempre, continuamos.